La película fue dirigida por el realizador alemán Friedrich Wilhelm Murnau, basándose en la novela clásica Drácula de Abraham Stoker, publicada en 1897. Murnau se convirtió en pieza clave del expresionismo en los años 20, dominando con gran maestría la puesta en escena y el manejo psicológico de sus personajes. El film es considerado como una de las obras fantásticas más importantes de todos los tiempos y comenzó la carrera cinematográfica del vampiro como personaje. Todo el sistema al pueblo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Bienvenidos sean todos ustedes amigos de Echos del Quinceo. ¿Cómo están? Los saludamos con muchísimo gusto en esta tarde de viernes. Listos para arrancar con lo que se nos viene en este programa de cierre de semana. Pero un programa caliente porque vamos a analizar cómo le pinta el futuro a los equipos en el repechaje de la liga expansión. ¿Qué tan favorito puede llegar a considerarse el Atlético Morelia con relación a los otros cuatro competidores que han clasificado, o en este caso tres, contando el Morelia, son cuatro que han clasificado de manera directa a la etapa de la liguilla, a los cuartos de final. Y ya están esperando rival. Un rival que se va a definir hasta la próxima semana cuando se dispute el repechaje. En tanto, también nos vamos a meter de lleno a lo que pasa con la liguilla, pero de la liga TDP. Y es que está caliente, caliente porque me atrevo a decir que ha sido, hasta el momento, cuando se han disputado los partidos de ida, una liguilla irregular para los equipos michoacanos. Con eso justamente vamos a arrancar. Quédese los próximos 52 minutos para conocer todos los detalles, entrar en polémica y, por supuesto, arrancar de la mejor manera posible el fin de semana. Un saludo con muchísimo gusto a mis compañeros el día de hoy, el profesor Enrique Sosa e Irving Vargas que me acompañan. Profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eder? Buenas tardes, Irving. ¿Lo dices bien? Vamos a analizar qué puede suceder en lo que es el repechaje de la Liga MX. Interesante porque va a haber expansión y creo que cada quien por ahí trae su propuesta, favoritos en el repechaje. Y hay que hablar también, Eder, de estos primeros cuatro que están en la Liga y que buscan el campeonato. Sí, 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 son los que están buscando en la pelea constante del campeonato. Se han salido, cimarrones. De ahí en fuera, los demás me parece que terminan por cumplir. Y se ha metido otro rojiblanco, como es el caso de Tapatío. ¿Cómo estás, Irving? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Eder, profe. Siento que sería la sorpresa del torneo, no del momento, más bien del torneo. Nadie creo que hubiera puesto a Tapatío como segundo o primer lugar ahí peleándole a Celaya. Bueno, hablando por mí mismo, yo no lo hubiera puesto, no sé ustedes, pero yo lo hubiera puesto a repechaje. No le dio la famosa que, como dice Humberto, el síndrome de la filial. Va muy bien el equipo de Gerardo Espinosa. La verdad, sí punta para campeón, sí puede estar ahí un buen porcentaje. Pero veremos de qué están hechos de ahora sí en fase definitiva. En fase definitiva, que es justamente lo que cuenta. De momento, el equipo de Tapatío se mantiene segundo de la clasificación, solamente por detrás de Celaya, que a lo largo del torneo, profe, perdió solo dos partidos. Pero nos vamos a adentrar más a detalle con relación a los cuatro primeros en el siguiente bloque. En este hablamos del repechaje. Los equipos que están en el repechaje o que van a pelear por la reclasificación, de momento, de momento, porque todavía faltan algunos partidos por disputarse, en concreto son dos, son los siguientes. Tepatitlán, que es quinto de la clasificación. Ahorita tenemos por ahí el gráfico, me parece, de cómo pinta el repechaje. Hasta el momento tenemos Tepatitlán, Cimarrones, Rayados, Venados, Alebrijes, Pumas, Tabasco, Tlaxcala, UDG, que a pesar de tener un torneo medio, pues ahí está UDG, como escuchó usted bien, UDG ya está peleando. Y también el equipo de Correcaminos, que no está en el repechaje, no está de momento en el repechaje, porque todavía le falta disputar su último partido, pero es decimotercero de la clasificación con los mismos puntos que el propio UDG, por ejemplo. No, pero si está en repechaje ya, porque Pumas-Tabasco no va. Bueno, por el caso de Pumas-Tabasco está en el repechaje y está muy complicado que lo pudiera llegar a rebasar a alguno de los otros equipos porque ya no le da matemáticamente, ¿no? Pero a falta de hacerlo oficial podemos decir que el repechaje está conformado de la siguiente manera. Tepatitlán contra Correcaminos, va a estar bueno ese partido, ¿eh? Cimarrones contra Leones Negros, Rayados contra Tlaxcala y por su parte Venados enfrentándose al equipo de Alebrijes. Profesosa, favoritos para poderse meter a la siguiente etapa de la liguilla. Voy contigo, mi estimado Irvin, y ahorita platicamos con el profesosa. Sí, para mí, me diría, en los primeros dos encuentros que sería Tepat contra Correcaminos y Cimarrones contra Leones por los dos locales, y ya en los siguientes partidos siento que sí podría haber sorpresa de Tlaxcala porque fue sorpresa del torneo, en mitad del torneo para Carlos de Villalpano, como repuntó a su equipo, lo viene haciendo bien y Rayados lo viene haciendo mal. La verdad, sí ha ganado uno que otro partido en fase final en los últimos partidos, pero no viene pasando su mejor momento el conjunto de Rayados Expansión, así que siento que podría pasar un poco de sorpresa que no sería tan sorpresa que Tlaxcala lo eliminara y también Alebrijes, ahí Venados también, desde que vino aquí al Morelos bajó mucho el nivel, intentó volver a subir con Bruno Marioni, pero el equipo tampoco, con todo lo que esperábamos, con los refuerzos que tenía, no lo viene haciendo muy bien Venados. Entonces, ¿con cuáles te quedas, Irvin? Perdón, Profe, Venados. Tepas, Cimarrones, Tlaxcala y Alebrijes, me voy a ir. Cimarrones y Alebrijes. Profe. Sí, yo quería rescatar rápido, hay que ver esta tabla de estos ocho, y creo que uno de los fuertes es Tepatitlán, hay que decir que va a ser el que va a cerrar como quinto Eder y va a tener, digamos, entre comillas al rival más fácil o más endeble, y creo que de estos ocho ha sido el que ha tenido mejor fútbol, porque por ahí nos ha decepcionado un poco Cimarrones, la UDF... O sea, lo pones a Tepa por encima de Cimarrones. Sí, sí, yo lo pongo por arriba, y también quisiera poner, esperando a ver qué sucede en su partido el día de hoy, a Tlaxcala, Eder. ¿Por qué? Porque Tlaxcala debe entender el momento que pasa la liga... Lo convenció Marco Melvino. No, es que si Coyotes llega a realizar lo mismo que hizo Tepatitlán en su momento, se puede conseguir Eder su lugar en la plaza, ya como un equipo aceptado por la liga y no como un invitado. Entonces ellos deben de entender esa parte, entender también que están haciendo el mejor torneo que han tenido en la liga de expansión MX, y yo creo que si el equipo piensa en Tlaxcala, y si el equipo piensa en eso y ve esos objetivos, yo creo que puede ser el caballo negro. Yo por eso apostaría a estos dos en esos... ¿Pones a Tlaxcala como el caballo negro? ¿No pondrías a Tapatío, por ejemplo? Porque al inicio del torneo no podríamos hablar de que era el caballo negro. Sí, pero ¿estamos hablando del Ligia ya? Sí, es que a Tapatío lo van a manejar para meterse a cuartos. Es que Tapatío entra en la categoría Eder e Irving de los favoritos, ¿no? Yo creo que ellos se cosen aparte... O sea, es que no es por encima del caballo negro. Sí, sí, sí. Usted pone a Tapatío por encima. Sí, yo creo que sí. Si estuvieras hablando del inicio del torneo, sí podríamos hablar segunda jornada que sería el caballo negro, pero ya con la buena labor que viene haciendo Tapatío, siento que sí ya, como dice el profe, es punto y aparte del repechaje. Pero no sé si le dé para más el cuartos de final a Tlaxcala. Sí, cualquier equipo te puede sorprender, pero... No, la verdad es que es complicado. Yo estoy pensando en eso, motivándose en eso, Tlaxcala pudiera ser una buena oportunidad y entender también Eder lo que se viene hablando en la Liga de Expansión, de que se eliminen ciertos equipos, en este caso pudiera ser Tlaxcala y que se sumara a lo que tiene que ver la Sub-20. Entre todos estos cambios, todas esas cosas que se hablan de trasbambalinas, es importante para Tlaxcala, lo más importante es rápido salir campeón y asegurar su plaza. Yo pensaría en eso. Yo te pregunto, profe, porque es algo que a menudo me llama la atención. Le hacía la misma pregunta a Gerardo Espinosa cuando vino al Estadio Morelos. Le preguntaba, profe, ¿qué es más complicado, formar jóvenes o hacer un equipo campeón? Formar jóvenes para llegar a primera división, lo cual para nada es sencillo y como ejemplo tenemos a muchos jugadores que han llegado a primera división pero que no han podido hacerla en el máximo circuito y terminan regresando, haciendo un retroceso en su carrera ligeramente, pues retornando a la Liga de Expansión o el ascenso anteriormente. Yo te pregunto, ¿qué es más difícil desde tu perspectiva como entrenador? ¿Formar jóvenes para la Liga MX o hacer un equipo campeón? Porque Gerardo Espinosa ya hizo campeón a Tampico Madero. Yo creo que lo más difícil, Eder, es consolidarlos en la Liga, ¿no? Que de verdad digas, de estos jugadores de este nivel hacia arriba, ¿no? O sea, de la Liga de Expansión hacia arriba. O sea, luego hay muchos que se pierden, sí. Luego hay muchos que se pierden. Y yo creo que la idea que tiene tanto Tapatío como la Chiva Rayadas es eso. Utilizar a esta filial de Tapatío para desarrollar y trabajar talento que a lo mejor no tiene espacio con el primer equipo que se desarrolle, que se envuelva y que los tengas muy cerca, cuidando y viendo cuál es su desempeño. Esa es la parte importante. Yo creo que el salir campeón, hay muchas formas, pero lo difícil es consolidar jugadores. Deme sus cuatro, profe, sus cuatro favoritos. Entonces, si nos pueden poner por ahí el gráfico o si lo tenemos aquí, si se los hay en memoria. De los que tienen que ver con el repechaje. De los del repechaje, para hacer la comparativa con Irving Bargas. El número uno me quedo con Tepa, el segundo me quedo con Tlaxcala, me quedo con Cimarrones y con Alebrijes. Y Alebrijes. Entonces, el primero era Tepa, ¿verdad? Tepa. Me está copiando el profe. Casi que te está copiando. Salvo el caso de Venados, el profe excluyó a Venados. Sí. No confía en el Venados de... No, y también dije Alebrijes. Dos locales y dos visitantes. Tlaxcala y Alebrijes. Sí, sí, sí. Pues que... Que ha decepcionado, ¿no? Alebrijes es el equipo que más ha decepcionado, me parece. Venados, ¿no? Perdón, Venados. Alebrijes ya se ha metido en la constante decepcionada cada rato. Pero Venados, para como se armó, me parece que se ha decepcionado. Bueno, mejor esto. Antes de anunciar sus fichajes tipo bomba y ahorita viene... ¿Qué crees que se puede estar guardando para un posible ascenso? No. Ah, bueno, para un ascenso sí, ¿eh? Para un ascenso sí lo veo a la plaza. Porque se están haciendo muchas cosas interesantes, Ceder. En esa parte yo lo... Hasta las entradas son las segundas mejores de la liga. Yo creo que está Atlético Morelia. Y luego sigue la gente de Venados. Y yo creo que el tipo de resultados que están obteniendo en la liga no les gusta nada. Entonces, yo por eso lo dejo fuera. Bueno, pues así está la realidad. La cosa es que el repechaje se va a jugar la próxima semana. Va a estar caliente. El Morelia no tiene actividad la próxima semana. Va a tener todo el tiempo para poder programar el partido, en este caso venidero, de los cuartos de final ya de la liga expansión. Pausa. No tardamos. Nos seguimos platicando aquí en Ecos del Quinceo porque vamos a meternos de lleno. Ahora sí, meternos de lleno en lo que respecta a los cuatro primeros que se encuentran posicionados en la tabla general. ¿Cómo es el favoritismo? ¿Qué tan favorito es el Morelia? Con relación a los otros competidores, tomando en cuenta el contexto actual. Y de momento estamos hablando. Así vamos a hacer el conteo. Esa tabla porcentual de alguna manera la vamos a hacer en el contexto actual, no en el contexto de los cuartos de final. En el contexto actual. ¿Cómo llegan estos equipos y cómo pintan para poder ser favoritos al título de la liga expansión? En el Atlético Morelia, ¿lo pone usted como favorito? Comente en las redes sociales a través de Facebook Live si usted considera que es favorito o no para poder ser campeón. Y también, si quiere también, ¿qué le hace falta al Canario para poder ser considerado como favorito? Ecos del Quinceo en Facebook y en todas las demás plataformas digitales. Pausa, vamos y venimos, no tardamos. Ya estamos de vuelta con nuevos libros, nuevos invitados. Más colaboradores. Y no pueden faltar los protagonistas. Libros, muchos libros. Leer abre mundos. Leer crea. Regresamos. El mejor programa de libros y literatura. Leer una hora inesperada. Raticida. Gasolina. Ácido de batería. Amoníaco. Acetona. Sosa cáustica. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. Ochocientos novecientos once dos mil. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Quiero invitarte a nuestro programa Consulta Médica en esta tercera temporada. Un programa con temas médicos, especialistas, médicos, consejos, interacciones entre tú y el especialista. Así es que yo te quiero invitar a que nos acompañes en todos nuestros programas. Con Sudamérica a través del sistema michoacano de radio y televisión. Todo el sistema al pueblo. Hoy en día es un programa de libertad, pandemia a quien crece en nuestros programas. andeces, estudios, interacciones, terapos. Un programa de libertad, pandemia a quien crece en losvateillas. Coinc STR Lucría. естas World Health Media Ochocientos matrimonios, universidad, comunidad a quien crece en los padres de los tier一aste conjuntos de derechos po black Muy bien, nos vemos el próximo domingo, aquí, por Ecos del Quinceo. CUPREX Todos los conocimientos tan necesarios para poder realizar ese examen tan, pero tan fastidioso para muchos jóvenes. El famoso EXANI 2, que genera muchos dolores de cabeza. Profe, ¿usted hizo alguna vez el EXANI? No, no me tocó, pero... ¿No le tocó? Hay que confiar en CUPREX, porque tiene varios alumnos ya que han realizado el examen de CENEMAL también. Sí, sí, sí. Y tienen bastante... Y es que el detalle es que no solamente para el examen del EXANI, que es el de admisión, básicamente, de nuevo ingreso, sino que también para el EGEL, que son exámenes de titulación, exámenes de preparatoria, incluso para poder tramitar tu cédula profesional electrónica y demás trámites. O sea, si tú quieres asegurar que vas a hacer bien el trámite, que vas a poder accesar bien a la escuela que tú quieras, con todos los conocimientos necesarios para poder ingresar de manera óptima, ya te la sabes, a la segura. ¿Tú hiciste examen de EXANI, mi estimado Irving? Sí, para entrar a la universidad, otra que estaba, y el EGEL para titularme de la... Ah, exactamente, el EGEL, maravilloso, maravilloso. Entonces, la realidad es esa. Si no lo logran, pues ya el deporte es una alternativa, ¿no? No, pero con Kuprex difícil, ¿eh? No, con Kuprex ya difícilmente no podrán lograrlo. Bueno, seguimos hablando de la Liga Expansión, porque ahora sí tenemos que hablar, ya lo hicimos, de los otros equipos, los ocho equipos adicionales que forman parte de la Liga Expansión. Ahora vamos a hablar de los cuatro que están posicionados en las primeras posiciones, es decir, en la parte alta de la clasificación, valga la redundancia. Porcentaje para poder ser campeón. El primero es el Aya, el segundo es Tapatío, el tercero es el Morelia, y el cuarto es el gigante de la Liga Expansión, el Atlante, múltiple campeón de la categoría. Humberto Torres trae muy bien atorado a Atlante, ¿eh? Y deja que venga Humberto Torres para restregárselo en la cara y decir, pues hombre, el equipo que ha sido dominante en la categoría, si podemos decir alguno, se ha sido Atlante, y es la realidad. Irving Vargas, voy contigo. ¿Qué porcentaje le das? Vamos a suponer que los demás equipos, los otros ocho, no van a competir. Ya están eliminados. Ya están eliminados. Estos cuatro forman el 100%. ¿Qué porcentaje le das a cada uno de ellos para que en este caso puedan llegar a ser campeones? ¿Cómo lo percibes tú? Yo lo percibo primero, Zelaya sí, tal cual va como primer lugar, con un 35%, le pondría yo. ¿30? Ok. Sí, más que nada también el plantel que tiene muy bueno al ataque, muy parejo también en zona defensiva, y el entrenador, ya fue campeón hasta con Tepa, animó que no lo pase con Zelaya. Así que también por ahí juega mucho el papel del técnico, me iría más por ahí, 35%. Y hablando de técnico, por eso pongo a Atlante como segundo, porque ya sabemos que tampoco el torneo anterior venía siendo muy dominante, y logró ser campeón. ¿A Atlante lo pones como segundo? Sí, logró ser campeón, y campeón de campeones también, a pesar de tener un gran descanso después de contra Morelia, que se lo ganó aquí en el Morelos, te pongo 25%, y ya sería tercera posición o cuarta, como lo quieran ver, Tapatí y Morelia empatados con 20, ese lo pondría yo. ¿Con 20? Sí, empatados a Tapatí y Morelia con 20. ¿Coincide o difiere, mi estimado? Profe, antes, ¿cuál lo pones arriba y cuál abajo? Es decir, ¿cuál tercero y cuál cuarto? Porque a pesar de que estén empatados, le tienes que dar uno. No, yo creo que sí, Tapatí, sí lo pongo arriba. O sea, ¿pones en cuarto al Morelia? Sí, es que juega muy, no es muy bueno, no es muy vistoso, no me gusta cómo juega al Morelia, juega muy mal. ¿Y el partido contra Zelaya? ¿Tampoco te gustó? Sí, pero es un partido que de nueve con Carlos Morales, los primeros dos no los podemos contar de siete, ponle. No, no juega muy bien el Morelia. Es un tipo exigente, es un tipo exigente. Y más cuando se trata, sí, sí, lo hemos apegado, ¿no? A la ideología, a la filosofía que sigue Atlético Morelia, que no de bandazos, ¿no? Como el señor Humberto Torres que de repente un día se pone la bandera y otro día se la quita. Es que es maravilloso, cuando está fuera de la latitud michoacana, fuera del perímetro michoacano, se transforma el señor Humberto Torres. Pero cuando ya pisa, pone un pie y dice, bienvenidos a Morelia o bienvenidos a Michoacán, ahí la cosa se empieza a poner color de hormiga. Profesor, ¿tú a quién se lo pones? Mira, yo creo que por ahí, la que está en pantalla es la mía, yo le ponía 35% a Zelaya. No, está vacía. Ah, ya lo mostré. Hay que entender, Eder, que Zelaya es uno de los equipos importantes para esta liga que no ha salido campeón. El proyecto se ha diseñado tanto y se la ha invertido para que sea campeón. No se ha podido hacer y yo creo que tienen la deuda pendiente, tienen el técnico, tienen los jugadores, han armado un proyecto para salir campeón. Las veces que lo han intentado, no lo han podido realizar y yo creo que Club Zelaya hoy está apostando a Eder a salir campeón. Por eso sería para mí el favorito. ¿Qué influencias tiene usted en la producción, profe? Porque pusieron lo que usted quería en ese gráfico. No, bueno, es que yo mandé mi tarea, no sé ustedes. Mandó su tarea, profe. Ahí está, ahí está. Pues a la producción le encantó, la producción se lo quedó, dijo, esta tarea la hago mía, la hago mía. O sea, Zelaya con 35% de probabilidad para ser campeón es el favorito. Después ahí ya baja, Tapateo con 25, el Morelia con 25 y Atlante con 15. Yo sí difiero, ¿eh? Ah, me la cambiaron, ¿eh? Yo tenía con 15 Atlante, yo tenía con 25 Atlante. Porque hay que entender también, es un proyecto que ya ha salido campeón, que viene con Mario García Covalles trabajando todo lo que va de la temporada. Y yo creo que este equipo no lo puedes descartar en estas fases finales, ¿no? Yo creo que sería el segundo candidato. Perdónenme, pero Atlante es el animal de liñillas de la Liga Expansión. Perdonen. Sí, Mario García, más que nada, Mario García siento yo que es el experto. Yo creo que entre los dos. Pero es que le cambian y le quitan jugadores y aún así lo viene haciendo muy bien. Sí, pero pues Mario García es Atlante y Atlante es Mario García. La realidad es que sí se ve muy complicado. Yo sí percibo que Atlante tiene que estar más adelante. No lo puedes poner en último lugar porque es el campeón, es el vigente campeón de la Liga. Es el vigente campeón de campeones de la Liga Expansión. Bueno, la realidad es que Atlante debería estar en, quizá en, me atrevo a decir que incluso hasta en segunda posición. Yo veo más favorito a Atlante que al propio Tapatío porque sabe cómo manejar los tiempos el equipo de Atlante. Sabe cómo jugar este tipo de compromisos que suelen matar o morir en una serie de 180 minutos. Yo sí percibo a Atlante como un equipo que tiene posibilidades, ¿sí? Ese torneo, si nos apegamos a la estadística o a cómo el equipo se ha venido manejando una especie de patrón, este torneo no ganaría Atlante. A pesar de eso no lo podemos descartar. Porque va un torneo que gana Atlante, después del próximo torneo no lo gana, pero gana campeón de campeones. Así le pasó a Morelia, ¿te acordarás? Hace un año exactamente. Entonces, la lógica invitaría a pensar o no, no la lógica, sino el patrón invitaría a pensar que Atlante no va a ser campeón en esta. Sí, porque parece que no pasa un buen momento y por la estadística que tú miras... Tiene que estar en la segunda posición, ¿no? Mira, yo les daba 25 a Atlante, 25 a Tapatío, daba favorito a Atlante por todo esto que tú mencionas, pero hay que recordar que en Tapatío una de las cuestiones que yo le doy un punto fuerte y es por eso que le doy tanto porcentaje es porque tienen al Jerry. El Jerry es un técnico que ya ha salido campeón en esta liga con Tampico Madero y es un tipo que ya sabe jugar liguillas, ¿no? Esa sería el segundo cruz. Y que ha seguido el proceso también. Sí, y finalmente dejaría a Atlético Morelia con el S15 porque creo que las cosas se han hecho bien. Es un trabajo muy corto en el tiempo que se ha dado y los resultados son buenos, pero creo que ya estando en fase liguilla contra equipos que tienen un proceso muy bien hecho y trabajado a lo largo de los años, difícilmente, ¿eh? Va una pregunta. Hay dos equipos principalmente dentro de la categoría y dentro de los que ahorita están peleando el repechaje que se le podrían sumar a estos, que es Tepa y Cimarrones. ¿Están completamente descartados? ¿O los podemos descartar? A Cimarrones siento que sí. ¿A Cimarrones sí? Sí, pondría por encima a Tepa. No, lo viene haciendo muy mal. Era mencionada la semana que decía Marjo que habían puesto a los jugadores primatécnicos que fue cuando me tiran gol y que ni hicieron uso de ellos contra Morelia. No han hecho, no han hecho... No, será el final del partido. No, no, el partido sí lo pusieron. No, el final del local. Viene jugando muy mal del local y los resultados no lo acompañan, le meten muchos goles y no anotan. Siendo que por ahí en fase definitoria no va a pasar bien. Yo creo que difiero de Irving porque primero hay que entender que uno de estos dos rivales va a ser el rival de Atlético Morelia cuando se enfrenten en cuartos. O va a ser Tepa porque si Atlético Morelia queda cuarto con la victoria de Atlante o va a ser Tepatitlán o va a ser Cimarrones. Y hay que recordar que Tepatitlán tiene una cierta jerarquía sobre Atlético Morelia. Siempre le ha ganado, siempre ha sacado esos partidos importantes y hay que hablar de Cimarrones, ¿no? Al torneo pasado donde eliminan, entonces no. Yo no lo daría por muerto, yo no lo daría por muerto a ninguno de los dos. No, aún así yo sí pongo más por encima a Tepa, todavía unos 10% más que Cimarrones. Y viene jugando, lo viene pasando muy mal Roberto Hernández. Parece que ya se le fue de las manos el barco y no ha visto rumbo desde la jornada. Ocho no gana de local, es muchísimo. Y fue Dorados. Mira, sea Tepa o sea Cimarrones, la realidad es que ni el Morelia ni Atlante se van a querer enfrentar a ninguno de los dos. Sí. Por eso es bien importante el partido de este 23 del domingo. Es bien importante el partido que tiene Atlante porque va a recibir en la Ciudad de los Deportes a Durango. Que se podría decir que Durango es un equipo que ya está prácticamente eliminado, no tiene ya posibilidades. Pero eso lo hace un rival todavía más peligroso porque Durango no tiene nada que perder. Y Atlante me parece que sí tiene mucho que perder en caso de que no logre sacar la victoria. Pronóstico para el partido de Atlante, profe. Yo creo que lo va a ganar. Baja Morelia porque es muy importante ver. Yo creo que estos cuatro cualquiera le puede ganar a cualquiera ya estando en una fase de semifinales. Y entre más te arranquees arriba de estos cuatro tienes la probabilidad de recibir como local tu final o tus semifinales. Y esa cuestión se vuelve algo para sacar ventaja de ello. Entonces siempre es importante quedar más arriba. Y yo creo que Atlante tiene que salir sí o sí por los tres puntos. Por los tres puntos. Pues bueno, gana Atlante. Y del otro partido que es Tlaxcala-Correcamino. ¿Sirvin? Siendo que se la lleva Tlaxcala. Se la compró. Se la compró, sí. Clientes del señor Marco Malvido que los tiene como discípulos auténticos del barco. Pausa, no tardamos. Quédese con nosotros aquí en Ecos del Quinceo. Seguimos hablando del Atlético Morelia y también de los equipos michoacanos de la Liga TNT. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. Qué malo tiene hablar del dolor. Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos. Exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Uy, canario, a muerte. Todo el sistema al pueblo. ¡Fuerzo! Alto los incendios forestales. El fuego lo destruye todo. Evítalo. No arrojes cerillos o cigarros encendidos en medio del bosque. No tires ni acumules basura. Las botellas de vidrio pueden causar incendios por el efecto lupa. Si identificas un incendio forestal, marca al 911 o repórtala al Centro Estatal de Incendios o a la Comisión Forestal del Estado. Cuidemos nuestros bosques y protejamos la vida. Michoacán. Honestidad y trabajo. ¡Fuera de monstruos ocuano! ¡Fuera de monstruos ocuano! Gracias por continuar con nosotros y yo le hago la siguiente invitación. Recuerda que en Torres Automotriz puedes comprar o vender tu auto hoy mismo. ¿Por qué? Porque tiene los mejores planes de financiamiento para que te lleves tu auto. Recuerda, Torres Automotriz está ubicada en el Boulevard García de León, 175A, a una cuadra de Ventura Puente. Y Torres Automotriz, recuerda, la manera más sencilla y fácil de vender o comprar tu auto. Profe, con ese outfit que trae ahorita de viernes, relajado, primaveral, ¿en qué coche se subiría? ¿En qué coche me subiría? Yo creo que... ¿Qué coche le gustaría para el día de hoy, profe? Yo creo que me iría a Torres Automotriz, vería qué gama tiene y ahí decidiría. ¿Tienes alguno en mente? ¿Un coche clásico quizá? Sí, me gustaría... Un coche clásico, un clásiquito, algo así. Un clásico con unas gafas, un tipo coqueto. Pues bueno, iniciamos con el tema del Morelia, que es lo que importa y a la gente que está viendo Echos del Quinceo está esperando este bloque. ¿Qué le hace falta, mi profe? ¿Qué le hace falta al Atlético Morelia? Porque ya veíamos los porcentajes aquí atrás. El Morelia lo ponemos como el penúltimo o el último lugar. Para mí está en el último, de momento, de momento, por la irregularidad que tiene. Si siempre jugara como contra Celaya, no, denle el título, denle el título ya al Morelia. Sin embargo, no juega siempre así. Entonces, ¿qué le hace falta, profe, al Atlético Morelia para poder ser el favorito al título? No un favorito, sino el favorito. Mira, yo creo que cuestiones que le faltan, Eder, es que meta más goles. Está ganando casi los partidos por un gol de diferencia y creo que cuando es liguilla tienes que tener más que uno. Tienes que saber en ciertos momentos liquidar los partidos. No te puede suceder lo que te sucedió con Cimarrones, estar en los últimos minutos con una ventaja y estar todavía con el Jesús en la boca. Yo creo que tienen que consolidar esa parte de cuando tienen la oportunidad de liquidar partidos, hacerlo. Y eso se hace, pues, también, no solo ganando 1-0, sino buscando el segundo o buscando el tercero. Yo creo que esa parte le falta a Atlético Morelia. Hay que corregir la línea defensiva. Hay que ver el trabajo que se va a hacer por la baja de Daniel Parra. Porque esa pudiera ser una situación que te va a mermar a la ofensiva y a la defensiva. Entonces, Diego García, cuando lo hizo con Atlético Morelia, creo que lo hizo muy bien. Es un jugador muy bueno para la posición. Pero habrá que ver si de verdad él está al tanto de lo que pretende la línea defensiva de Carlos Adrián Morales. Y yo creo que esas cuestiones, Eder, son las que habría que mejorar. Y sumale la contundencia. El tema de delantero, un partido lo vemos bien, otro partido no lo vemos tan resuelto. Entonces, yo creo que trabajar en esas cuestiones y sí o sí aprovechar la táctica fija, porque es por donde Atlético Morelia ha encontrado los votos. Y es que, mira, esto le termina doliendo mucho al Morelia lo de Parra, me parece. Lo de Parra es, podría mencionar que es el segundo o el primer lugar en la calidad de fichajes que han llegado a esta campaña. Yo solamente podría mencionar quizá a Omar Islas por encima de él, porque sí ha tenido buen rendimiento, ha sido más constante. Bueno, Damián Torres, Damián Torres lo viene haciendo bien también. Yo sí lo veo tantito más por debajo a Damián Torres. Me gusta cómo lo ha hecho y que no se malinterprete ni mucho menos. Pero sí hay dos, tres jugadores, y ahí voy a incluir a Ibarra también, que siempre me ha gustado el estilo de juego de Ibarra. Pero sí bajó muchísimo en la primera parte del torneo, si dividiéramos el torneo en dos. La primera fue paupérrima, la segunda ya fue bastante positiva. Y a pesar de no ser un tipo con muchos reflectores, Ibarra, la realidad es que me parece que se ha ganado con creces ser uno de los mejores jugadores del Morelia. Y yo te pregunto, Irving, si el Morelia se termina enfrentando contra Cimarrones, como es altamente probable que suceda, dependiendo de lo que haga Atlante y dependiendo de lo que haga el propio Cimarrones contra Tepa, yo te pregunto, ¿habrá prendido Roberto Hernández para esta serie de doble partido que van a volver a tener? Porque ya se la aplicó el Morelia en el campeonato pasado, se la aplicó, se la volvió a aplicar ahora en su propia casa. ¿Habrá prendido lo suficiente el comandante para poder cambiar la tónica de los enfrentamientos contra el Canario? Sí, yo creo que sí, ya aprendió, porque si lo hizo el torneo anterior, que fueran tres días de diferencia que tenieron en un baile aquí en el Morelos y en tu casa, más sin nada, tú fuiste el contundente, a mi parecer, siendo que es muy sencillo que Roberto Hernández haya aprendido de esta derrota, que es muy mala, son muchas cosas a aprenderla. La mala lectura que tuvieron los propios jugadores, no de él, de hacer cambios, porque las expulsiones fueron muy pronto y muy absurdas. La patada también muy absurda, con mucho colmillo de Luis Pérez, y el codazo también, piensas que no te va a ver el árbitro, no sé qué pensó el atacante de Cimarrones, y sí lo vieron, y segunda expulsión. Ya estuvimos hablando de una fase del Iguillá, otro tema hubiera sido, yo creo que el Morelia se hubiera proyectado por más goles y ser más contundente. Entonces, ¿qué le falta al Morelia, Irvin, para ser el candidato al título? El número uno. Esa contundencia, coincido mucho con el profe, la contundencia al ataque y en lo defensivo, porque si bien también no vas a tener a Daniel Parra, me gustaría ver cómo Carlos Morales va a manejar eso, si vas a recorrer por izquierda a Mario Trejo y poner a Diego García por derecha, porque hay que recordar que no trae ritmo, el jugador no trae ritmo de juego, o ver si vas a poner a Ulises Cardona, que no viene jugando muy bien, no viene ni jugando tampoco, cuando entra no lo hace bien, hay que ver por ahí, corregir los centrales que no te ganen las espaldas, sería lo principal. Me están diciendo allá arriba en la producción, que consideran, el productor considera que el Morelia, escúchalo bien, escúchalo bien, el Morelia es el equipo que mejor juega en la Liga de Expansión, ¿cierto o falso? Hoy en día, hoy 21 de abril, ¿cierto o falso, profe? Bueno, primero habría que preguntar quién es el productor, para saber quién lo dice, pero bueno, ya me imagino quién está atrás de ese comentario, creo que le está ganando el corazón en este momento, está ganando el corazón, lo ha hecho, es que lo ha hecho bien, ha obtenido los resultados, ahorita lo que no importaba con Atlético Morelia, no eran las formas, sino que se sacaran tres puntos, tres puntos, y cumplir con esa línea, hoy día yo creo que sí, ya para la liguilla, con la semana libre que va a tener, con la oportunidad de trabajar con mayor karma el partido y lo que se viene, ahora sí podemos pedirle un poco más de formas, pero hablar de qué ha jugado bien, creo que no, y sobre todo el último partido. Irvin, coincides con el producer, porque también a ti, como que a veces te termina latiendo el corazón de color rojo y amarillo, es igual de la misma línea que maneja el productor. Está cortado por la misma tijera. Irvin. No, no coincido nada con el productor así, siendo que se equivocó en su comentario el día de hoy, sino Morelia, para mi gusto, juega muy mal el Morelia de Carlos Morales, si juega mal o muy mal, hay que tan solo ver el partido contra Pumas-Tabasco y contra Dorados, apenas le pudo ganar a Dorados, 1-0 también, era el rival que se esperaba que hubiera sido un 3-0, 3-1 por ahí, si bien lo quiere hacer, saber, también Santiago Ramírez viene siendo la constante de tu mejor jugador, eso tiene que ser muy preocupante, no es que, si tu portero es el mejor jugador de cada partido, es que tu equipo no está jugando bien. Sí, la realidad es que el Morelia ha dejado muchas malas sensaciones, tanto lo hizo, como ya bien citas, con el equipo de Dorados, en donde Dorados lo mete, contra las cuerdas en los últimos 30 minutos, y un equipo que está llamado a ser protagonista para quedarse con el título, me parece que el equipo que peor ha jugado en la categoría, como es el caso de Dorados, no te puede meter contra las cuerdas en los últimos 30 minutos. Si a eso le sumas, que si marrones con nueve jugadores, como el propio Carlos Adrián Morales lo termina mencionando, yo no sé cómo lo haya visto el productor, no está aquí para defenderse, no diré más, pero es la realidad, el Morelia le hace falta mucho, o sea, principalmente, en defensa no, yo creo que en defensa está bien el equipo, en la media cancha tampoco, el problema, el principal problema del Morelia, es a la hora de jugar la contundencia, pero a la hora de comportarse dentro de la categoría, es la poca constancia, es una constancia que no ha podido generar, no pudo hacerlo Gabriel Pereira, hasta el momento, hasta el momento, no ha podido Carlos Adrián Morales, ha sido poco el tiempo que también ha estado el tipo, para poderle cambiar toda la cara al equipo, cuando ya lo mencionaba Enrique Sosa, el principal detalle que buscaba José Luis Higuera, lo que quería, lo que le preocupaba la directiva, lo que le preocupaba a los socios, era que el Morelia clasificara a la liguilla, que no se metiera en problemas, eso ya está palomeado, está check, sin embargo, todavía hace falta esa constancia tan necesaria en un equipo, para poder tener piel de campeón, de momento, no la tiene el Morelia, habrá que ver, si de cara a los cuartos de final, pasa a semifinales, y en consecuencia, una hipotética final, y se forja esa piel de campeón, que hasta el momento, todavía, me parece, está demasiado blanda, pues bueno, para disfrutar del repechaje, de la liga de expansión, que mejor que hacerlo, con una pizza de la suavecita, y es que hay pizzas, de boneless, de pepperoni, hawaianas, de birria, de cochinita pibil, hay de un sinfín de sabores, y están preparadas, con una pasta deliciosa, que la pizza está delgadita, tiene queso, aderezos, de múltiples sabores, no, está bárbaro, la verdad, avenida Morelos Sur, ahí, básicamente, atrás de un famoso hospital, que está aquí, sobre la avenida Camelinas, puede disfrutar ahí, las famosas pizzas, de la suavecita, vaya y pídase una pizza suave, y disfrute de este fin de semana, con su familia, sus amigos, su esposa, su novia, su amante, con quien usted quiera, pásenla bien, ya volvemos. El sistema de salud en el país, es insuficiente, bienvenidos a la mesa roja, de la televisión pública nacional, bienvenidos a la mesa de peras y manzanas, lo que quiere este modelo, de federalización, es que todos los niños, no se queden fuera de ningún niño, ningún paciente, en Michoacán, tenemos 4 millones 800 mil, michoacanos, 3 millones 300 mil, no tienen seguridad de salud, todo el sistema, el pueblo, con la obra La Revancha, el centro penitenciario de la piedad, obtuvo mención honorífica, en el 12º concurso nacional, de pastorelas penitenciarias, convocado por el órgano administrativo, desconcentrado, prevención y readaptación social, y la coordinación nacional de teatro, realizada por el grupo de internas, e internos interro teatro, de la piedad, la revancha, fue elegida por unanimidad, para representar a Michoacán, por el jurado, conformado por artistas, de la Secretaría de Cultura, durante el concurso estatal, donde participaron, ocho obras más, de los penales de alto impacto, a Patzingán, David Franco Rodríguez, Zaguayo, Patámbar, Urruapan, Zamora, y Zitacuán. Michoacán, honestidad y trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros, y yo quiero recordarle, que en Pazteco, puedes encontrar, los tradicionales pastes de pachuca, además, de un amplio menú de alimentos, preparados, con insumos, de la más alta calidad, así que no lo olvides, estamos ubicados, en el CFOCAR, Pazteco, sede canaria. Bueno, en más detalles, el día de ayer, habló, el fantasma Figueroa, interesante, interesante, ¿qué te parece interesante, lo que dijo, profe? Fíjate, me parece interesante, tener un director técnico, tan cerca del medio, con nosotros, tan abierto, y que tiene una oportunidad, de meterse al mundial, bueno, primero tendrá que pasar, Copa Oro, y estas cuestiones, pero creo que tenerlo, tan cerca, y ver el proceso que tiene, y de lo que nos habla él, me parece interesante, y por ahí dejó, una que otra también, declaración, para debatirla. Una interesante, sí, 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 y es que mencionaba, el señor, Figueroa, el fantasma Figueroa, que, el ascenso, justamente, con todo este tema, que se ha dado, sobre, la certificación, ascender o no ascender, cerrar la liga, el fantasma Figueroa, menciona, que, el ascenso, está en las manos, de los dirigentes, de la liga MX, es decir, si ellos quieren, se abre, si no quieren, no se abre, a ver, no ha descubierto, el hilo negro, el fantasma Figueroa, era algo que, propios extraños saben, pero sí llama la atención, que un tipo, de la talla, del fantasma Figueroa, diga este tipo de detalles, sirve en Vargas, porque, este tema, lo hemos traído, los últimos, que, dos, tres años, desde que, inició la categoría, y la realidad, es que, sí se ha desmotivado, mucha gente, con relación, a poder ascender, o no ascender, ¿cómo percibe, las palabras del fantasma, Irwin? Pues, muy atinadas, pero sí, es más de lo mismo, que ya todo mundo, no es nada nuevo, en el tema del fútbol mexicano, es algo que, cualquiera que esté, un poco involucrado, un año en el fútbol mexicano, ya lo va a saber, que por qué no está el ascenso, que por qué no hay descenso, por la conveniencia, de los dueños, de los directores, de los altos mandos, de la liga, no les interesa el tema, no les afecta el tema, económico, así que, para mí, no, que no se abra, si, si me conviene, bueno, si ya lo abriremos, ya veremos, le decimos ahí, por ahí a la afición, que sí, que ya nos eliminaron del mundial, que se va a abrir, que, pero saben qué, después, tres meses después, ¿sabes qué? Mejor no, mejor te digo que siempre no, ya te calmé, mejor te vuelvo a decir que no, y a ver cómo le haces, ya veremos si tu equipo sigue en expansión, o sub 20, y desaparece otra vez. ¿Cómo percibe todo esto, profe, que se ha formado con, con el famoso ascenso, descenso, que, que esto la verdad, o sea, está bárbaro, pero, yo como aficionado, del fútbol mexicano, ya está aburrido, ¿no? O sea, ya está aburrido este tema. Sí, yo coincido contigo, Eder, también coincido con, con lo que dice el fantasma, está claro quién, quién tiene ese, ese poder, o esa autoridad, de, de habilitar o deshabilitar el descenso, ¿no? Que son los dueños, y creo que, él en su comentario, Eder, busca, quitarle presión, al equipo Atlético Morelia, a la directiva, un poco también, en caer en conciencia, por parte de, de los aficionados, al decirle, acá, acá ya pudiéramos estar certificados, señores, pero si acá, los dueños de la liga MX, los, los dueños que se encargan, de abrir o cerrar el ascenso, no le permiten, pues difícilmente Atlético Morelia, va, va a tener la oportunidad, de competir, para llegar a primera división, lo que sí me parece interesante, es que el fantasma, Figueroa, también lo tiene clarísimo, con Atlético Morelia, nada, hasta que no se compita por algo, yo creo que también, en algún momento, si él llega a estar libre, él pudiera ser una de las buenas opciones, para buscar el ascenso, dependiendo de cómo le vaya, Pero él sí ya ha pintado también, muy clara su línea, debe decir, con Atlético Morelia, nada, hasta que se compita, ¿no? Pero es que la realidad, es que tampoco el Morelia, ha tenido la posibilidad de ascender, porque, pues no ha terminado, el proceso de certificación, o sea, tampoco es, sí es por parte de los dueños, de la liga MX, pero en sí, el Morelia no ha cumplido, por los múltiples cambios, que ha realizado, sí, ahí el que ha fallado, me parece principalmente, es el Morelia, sí, recordarás, en programas anteriores, lo hablábamos, el ascenso ya está abierto, lo único que hace falta, es que esos cuatro equipos, se certifiquen, y que de verdad, compitan para salir campeones, y ya saliendo campeones, vamos a ver, si de verdad, la liga respeta esa parte, de decir pues, pues asciendes, ¿no? Porque no le vaya a pasar, como a Tepatitlán, que sales campeón, y tienes, ¿sabes qué? Pues, ahorita no se puede, pero ahí te va tanto, ¿no? Y así nos arreglamos, y todos contentos, esa parte, te digo ya está abierta, se necesitan esos cuatro equipos, y hay que ver si se respetan. Abierta entre comillas. Abierta entre comillas. Sí, porque hay que recordar, que si viene la reunión de dueños, el próximo mes, y hay que ver que ahora sí, que toma mucha fuerza, está tomando mucha fuerza, el rumor de una sub-20, y que van a desaparecer varios equipos. Eso es justamente lo que te va a contar. Hay que, hay que ver qué es lo que pasa, de aquí al próximo mes. Porque José Luis Higuera, sale una semana atrás, a mencionar que, le gustaría, que, o bueno, no le gustaría, pero de alguna manera, parafraseando lo que dijo, no vería con malos ojos, que los términos cambiaran, para la posterior certificación, ascenso y demás. Una semana después, sale el fantasma Figueroa, a mencionar este tipo de detalles. ¿Crees que el fantasma sabe algo más, Irving Vargas, que no han querido llegar a decir, al ser un, eh, directivo, en este momento, seleccionador nacional? ¿Crees que sabe algo más, el fantasma Irving? No creo que tenga la certeza, de saberlo, pero sí lo puede. Es un tipo de fútbol. es un tipo de fútbol, y sabe, cómo se manejan las cosas, dentro de lo que nosotros, no podemos ver. Así que, por ahí, puede ser una mera suposición, pero con más fuerza, de la que podríamos hacer, nosotros, por eso toca ese tema, me parece que no, no lo puede saber, a ciencia cierta, cien por ciento, pero sí, un porcentaje muy alto. Ese, dale, profe. Ah, yo quería decir rápido, él por ahí comenta, ¿no?, en esta plática que arman, en Juan Colorado, con Marco Malvido, y el Hiberto Ramón, en Morales. Ah, en exclusiva. En exclusiva, en esa parte, él dice que, que juego golf, con Higuera, ¿no? Yo creo que sí tiene relación, sí sabe, sí entiende el contexto, porque en el momento, en el que te ofrecen un equipo, creo yo, te tienen que platicar, qué está sucediendo en el proyecto, para que tú, como director técnico, te animes a tomarlo, o tú tomes la, la misma iniciativa, yo creo que el fantasma sabe, y entiende que a lo mejor ahorita, con Atlético Morelia, no se va a dar el ascenso, no tanto por ello, sino por una cuestión de la liga, que por eso él prefirió, trabajar en otros proyectos. Ahora, yo creo que lo interesante, también hay que ver, por parte del fantasma, y esta relación que tiene con, con José Luis Higuera, si no le recomienda, a algunos jugadores, eh, interesantes, de Nicaragua, habrá que ver. Sí, también, también podría. Sí, pero tú, Cristóbal, que el fantasma sabe, con José Luis Higuera, que sí puede abrirse el ascenso. Ahorita lo platicamos, mi estimado Irvin, porque tenemos que ir a una pausa, ya me lo están informando, volvemos, seguimos platicando, para darle cierre al tema, del fantasma Figueroa, y meternos de lleno, a lo que pasa con los equipos, de la liga TDP, pausa, y volvemos. Quédese. Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Tienes Señales. Y ahora, con las propuestas que se dieron en el foro, para mí, la catedral de Morelia, duró en construirse 84 años. Y el día de hoy voy a hablar, de el que probablemente, es el personaje histórico, más conocido. Me siento muy, muy contenta, y muy emocionada, porque es algo nuevo para los sordos. Todo el sistema del pueblo. Te invitamos, a un concierto, hecho con mucho amor, lindo Michoacán. Teatro Morelos, seis de la tarde, el próximo sábado, 22 de abril. Estaremos acompañando, a Rocio Vega, la banda real de Ichan, el ballet folclórico Corcoví, un servidor, y más artistas. Esperamos. Lindo Michoacán. Lindo Michoacán. Lindo Michoacán. Lindo Michoacán. Irónico, lacónico, y hasta con cierto sentido de perversidad, de carácter político. Una de las ventajas que tiene el jazz, es que puedo inventar lo que quiera en el momento. Acompáñenos. Todo el Sistema del Pueblo Gracias por continuar con nosotros y yo quiero hacerle el siguiente mensaje con Univelo Es una experiencia de seguridad privada y de limpieza, más de 10 años nos respaldan Y puedes conocer cuáles son los servicios de limpieza que te ofrece Univelo Puedes encontrar sanitización, servicio de afanadora, servicios especializados de limpieza Para mayor información comunícate con ellos al número 44-33-90-47-29 Univelo, 10 años de experiencia nos respalda Me comentan mi estimado profe Irving Vargas que corre riesgo, corre peligro Un tema que a la gente aquí de Morelia le importa y le ha importado mucho últimamente A raíz de que se dio a conocer La invitación a que no se despegue del sitio web de Ecos del Quinceo Es www.ecosdelquinceo.com Porque ahí habrá información Porque está peligrando el concierto de Luis Miguel en el Estadio Morelos Peligra el concierto de Luis Miguel en el Estadio Morelos No peligra que venga Morelia, peligra que se realice en el Estadio Morelos Así que, tómenlo en consideración Para que no se despegue del sitio web de Ecos del Quinceo www.ecosdelquinceo.com Por un tema de palcos y plateas Así es como está surgiendo todo este tipo de problemas Sobre la posible salida del concierto de Luis Miguel En este próximo mes de diciembre Básicamente a otro lugar Pues bueno Mientras, querías comentar algo mi estimado Irving Ya para darle cierre al tema del fantasma Sí, nada más quería preguntarle al profe Que si creía que si el fantasma no se involucra de lleno con Morelia Porque sabe que el Morelia no tiene chances de ascender Siento que no sé cómo tomar su comentario anterior Si lo percibí bien o mal Porque si no, siento que José Luis Cireguera no hubiera hecho tanta inversión en el estadio No, yo creo que ahorita él lo tiene claro Lo hemos visto con la cuestión de los socios Irving De que hay una traba en ese aspecto Y dice el fantasma Bueno, yo al tomar este equipo Si salimos campeón Realmente no hay nada Y él es un tipo que está buscando esa parte Vamos a revisar entonces lo que pasó en la liga TDP Porque, como se los digo Ha sido una liguilla un poco irregular para los equipos michoacanos De entrada Periván empató 0 por 0 Todo se define este fin de semana Allá en el estadio municipal Posteriormente Tribu de Ciudad Juárez Le pegó 2 por 1 a Chavinda Y H2O Ganó 4 por 2 contra fundadores La vuelta es el día de mañana a las 11 En la cancha anexa del estadio Morelos Profe, ¿quiénes terminan avanzando? Mira, yo le tenía bien puesta mi fichita a H2O Creo que por ahí tuvieron un descuido en su partido de visita Y van ganando el partido 2-0 Perdón, Eder Les empatan 2-2 Y tienen la capacidad de poner el partido 4-2 Creo que este es un equipo fuerte En la cancha anexa habrá que ver cómo se desenvuelven Pero yo creo que H2O, si no confía Si sigue trabajando sobre esa idea que viene planteando a lo largo del turno Se va a calificar El que sí me genera sorpresa es Periván Periván es un equipo fuerte Periván es un equipo hecho, elaborado Para arrasar En este caso creo que también hay que entender Que se están jugando cosas muy importantes Y que no se le puede exigir Pero habrá que ver qué hacen acá en Periván Y con Chavinda pues Un partido de errores para ellos Yo creo que lo pierden más ellos que el rival Y acá tendrán que hacerse fuerte de locales Irving Vargas coincides o difieres Sí, coincido diciendo que en el de Chavinda Siendo que se les jugó un poco en contra del tema de la cancha Que era pasto sintético Siendo que va por ahí también lo de la derrota de Chavinda Sí, pues así está el tema No se pierda todos los detalles de la liguilla De los equipos michoacanos en la liga TDP A través de Ecos del Quinceo Y sus distintas multiplataformas Así es como llegamos al fin de Ecos del Quinceo Gracias por habernos acompañado en esta ocasión A nombre del profesor Enrique Sosa De Irving Vargas De Sergé Román En la producción de Juan Carlos López Y de Marco Malvido Gracias por habernos acompañado Yo soy Eder Ávila Disfrute su tarde, su fin de semana